David Alberto Amador, quien hace unos días recibió una golpiza por el dueño de una vivienda donde él pretendía robar en la colonia 9 de enero, hoy fue presentado a audiencia inicial y aunque quiso pedirle que lo perdone, expresó que no lo hizo por temor. Nada porque lo miré serio pues y no quise que me fuera a contestar con palabras así. Una parte me dio pena y la otra cosa que me dio temor pues también. Como dices va que tuve la intención de decirle que me perdonara pero no, hay que conformarnos con lo que Dios ya ponga pues. ¿Qué lección le ha dejado todo esto don David? Pues muchas porque ya ha sido mucho tiempo que han dado yo nada. Así es. Que me decía usted que estuvo 13 años. Sí. ¿Requidado? Sí. Y apenas solo anduve tres años o cinco meses afuera. Sí. Los de tiempo no me sirvieron para poder reflexionar. Don David estuvo preso 13 años pero en el 2020 recobró la libertad y fue hasta ese día que dice que no entiende cómo tomó la decisión de entrar a la vivienda junto a otro amigo para pretender robar. No, hasta ese día. Este día porque no sé qué me dio por juntarme con ese muchacho pues y no sé. Pero así es la cosa, así es la vida. Sí, hombre. ¿Y su familia lo ha estado apoyando? Por los momentos nada hermano, solo amigos conocidos, así que tal vez me han tendido la mano. Ojalá la pena no sea, no vaya a ser muy... ¿Mucho tiempo? Sí, sí, porque... Y el tiempo que estemos ahí podemos aprovecharlo pues en que sea para estar trabajando para sobrevivir ahí. ¿Verdad? ¿Aprender a hacer algo en el centro penal? Yo ya sé hacer muchas cosas allá. Sé hacer hamacas, sé hacer bolsas de camarones, estarrayas. Barrio del hospital, bueno yo pertenecía al barrio Buenos Aires. Pero de ahí nos fuimos. Bueno, murió mi papá, mi mamá y como la demás familia vivía en San Pedro pues había un cuñado ahí que vivía ahí en la casa. Y cuando yo salí pues me dieron la potestad de que pudiera vender y vendí y lo repartí entre mis hermanos. Porque para mí lo que vale es más mi familia, ¿no? ¿Pero no está con usted? Perdón, no importa, pero mi conciencia está tranquila. O sea, pues peor que me hubiera comido esas cosas yo solo y no, 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 no necesito eso. O sea, no. Mi papá y mi mamá pues tuvieron mucho pleito por esas cosas y no, no, no podía continuar yo las cosas esas, no, así es. No, eso es lo que estoy tratando. Porque la verdad es las cosas que la vida da golpes y... Y de eso tenemos que ir aprendiendo, pues, vale. No nos deja nada bueno, es lo que... Porque el enemigo es lo que quiere destruirnos, pues, de esa manera y... Entonces, porque la verdad es las cosas que hay muchos que estamos llenos ya de la palabra y lo que nos hace falta es una decisión, pues, que es la que espera el Señor que no trabaja. Asimismo, don David dijo que durante los tres años que gozó de su libertad, buscaba trabajo, pero le era difícil que le dieran por el hecho de que había estado recluido 13 años. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera. ¡Gracias!